Bueno gente, pues nada, estamos aquí en un nuevo directo y vídeo a la vez, en el cual nos quedaría la última parte del grid, de la carrera profesional, después comenzaríamos con la temporada 1, pero vamos a darle a lo que nos queda y acabaría el juego de una vez, que ya hay ganas de acabar el jueguito. Vale, pues allá vamos. Hace una buena noche para conducir, pero ten cuidado. Creo que ya le has dado suficiente. Se mantiene firme hasta el final. Se me ha ido el coche. Me va a adelantar ahí un bollín. Ahí está, ahí está. Lo siento, hay un bollín. Pero quiero mi win. Se me ha ido el interior. Dios. A ver si es que se me ha ido en esa curva. Vamos a hacer una cosa, que es poner ahí un poquitín antes. Y así no se nos va, ¿no? Ya empieza la segunda vuelta. Buen trabajo, base en cabeza. Me acordaba que este coche se fuera tanto en curva. Verde. Y ya está. Dime que este coche se fuera tanto en el coche. Con una cosa. Viene que ir. Awareness, barrelness, barrelness. 工iche. Tienen que ir. La segunda vuelta vete. Fue una cosa. La mejor. Fue una cosa extraña. ¡Joder! Me habría que evitar que nos pasaran, ¿eh? El tipo de este viene bien afuera, ¿eh? Me esperaba carreras tan reñidas. Se ha despistado un segundo y se ha ganado de lleno. Amabilidad aquí porque ya estoy yo. ¿Qué? 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 Nos han metido presión, ¿eh? Nos han metido presión. Todo hay que decirlo. Bueno, hemos salido victoriosos, que es lo que importa. Pues sí, sí, no me esperaba tanta presión, la verdad. No os voy a engañar. Muy buenas, Sinner. Vale. Vamos con la de... Con la de esta. Que lo pasen. A ver si lo acabamos ya. Ya estamos ahí, ya estamos al final. Me ha tocado, joder. Bienvenidos a Crescent Value Raceway. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Vale, creo que esto ya se pone mal. Ahí abajo. Es el último, ¿eh? Tres. Wow, sin miramientos hacia la primera corva. Buena suerte hoy. Le levanta por el interior. Vale, no puedo andar con la carretera. Me cago en todo. a la izquierda yo voy a ir metiendo la presión también no os digo más que iba a darle a la A para tirar de nitro ahí lo he hecho un poco mal y me está picando la nariz que me está modificando a la izquierda y ahora les empezamos a meter menos aguanta, última vuelta aguanta, 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 aguanta aguanta, 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 agu Aquí o hacen la carrera perfecta o alfa el foco, eh? Aquí ya se acabaron las tonterías, ya no es como... Como en el otro lado. Vale, yo creo que ganamos, eh? La batalla por el primer... Let's go. Segunda carrera ganada también. Vamos a por la tercera. Técnica cero, me ponen los desgraciados. A ver, sé que no hice mi mejor carrera, pero joder. Time Attack. Let's go. Y son dos vueltas. Un GTR nos ponen, eh? Técnica cero. Técnica cero. Bienvenidos. Les siento que será una buena carrera. Que no... Vale, ahora seguimos. Parece que la carrera empieza ya. Y arrancamos. Empieza la carrera. Y arrancamos. Empieza la carrera. Técnica, que ya estábada. Quédé, ahora se va a la carrera. Y ya estábada en la carrera. No hay preguntas. Gracias por ver el video. 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 Pues Time Attack completada también. Creo que hoy llevamos tres, ¿no? Nos quedarían otras tres, puede ser. No lo sé, ¿no lo tengo muy claro? Un compañero último, como siempre. Sí, nos quedan tres, vale. Nos quedaría esta, Fernando Alonso y esta. ¿Puedo ganar esta? Una ronda, dos vueltas. Y están corriendo bien los rivales, eh. La verdad, no... La gente habla mucho sobre Euroran. Hay que estar alerta, Cristal. Tengo muchas... Me dicen que solo faltan unos segundos para que empiecen. Bueno, que vaya bien. Bueno, que vaya bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Te meten presión. Te meten presión en plan... Te meten presión en plan... ¿Espabilas, tío? Te comemos. La presión que te está metiendo Última vuelta Última vuelta Mantén de ahí Última vuelta Última vuelta Última vuelta Última vuelta Tristando no 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 y esta es nuestra también ahí estamos nos quedan dos pruebas y una de ellas es la de fórmula 1 de las cosas que más gana tenía de jugar la verdad la de fórmula 1 tenía muchísimo ganas allá vamos fórmula 1 chavales fórmula 1 tres vueltas no 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 los comisarios ya van a empezar me mola muchísimo Dios, que pasada ahí con el Fórmula 1, lo digo de verdad Este es un circuito mítico en el Fórmula 1 Pero está minimizado el circuito Cómo se me ha quitado ahí el poste Segunda vuelta Bien, aguanta ahí Me encanta el Renault Muchas horas le metí yo al Renault Este también en el Formula 1 2004 Al Renault, al Ferrari y al McLaren Eran Raikkonen, Mazda y Alonso Me encanta este juego como para conducir y eso Parece muy brutal el juego a la hora de conducir Última vuelta, aguanta ahí Y yo también tengo presión En estas últimas carreras Joder Dios Por cierto, tengo pasta para comprarme ya varios procesos Y ahí viene Alonso Os digo que de todo el juego lo que más me ha gustado Ha sido correr con el Formula 1 Pero con diferencia Oh, nivel 78 Ya nos quedaría la última Última carrera Dos vueltas A ver si las conseguimos ganar Madlaren Madlaren Este Madlaren es de los de negro Que tenga suerte Que tenga suerte Nos meterán tardísima presión aquí también Nos meterán tardísima presión aquí también Vale, guay guay Vale, guay 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 gu No, 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 no. Bien, bien Ganado Vamos ahí Hemos ganado, gente Bueno, pues lo tenemos Hemos completado lo principal La que estoy viendo aquí Acabamos de desbloquear otra parte Gente Son siete carreras Vale, pues nada Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo Es hacer cuatro carreras Las cuatro primeras Y después nos hacemos las siguientes cuatro Sí, sí, porque hay que acabarlo todo Si no, ¿qué hacemos? Lo vamos a dejar ahí a la mitad, ¿no? Y así que la siguiente vez Pues le daremos a la temporada uno Cuando lo tengamos todo, obviamente Si no, ¿qué sentido tiene dejarlo a la mitad, no? Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente